Estamos con la señorita Rosario Tipán, ella es habitante del sector rural de La Tacunga y también ha sido lectora de Cotopays y Noticias.com ¿Qué le interesaría saber a usted de Cotopays y Noticias Multimedios o del periódico Cotopays y Noticias.com? Me gusta el medio porque a través de ello podemos informarnos rápidamente de las noticias que ocurren en nuestra ciudad y me gustaría saber por qué nació el periódico. Bueno, el periódico nació hace seis años por una necesidad de comunicación alternativa, digamos, dar enfoques diferentes a lo que daban los medios tradicionales y en ese tiempo también por la necesidad de una actualización más rápida, cabe la redundancia, en las noticias, tomando en cuenta que solamente existían periódicos impresos. ¿Qué sugerencias le daría a usted a Cotopays y Noticias.com para mejorar su labor informativa? Realmente yo me siento satisfecha como una de las lectoras del medio porque principalmente tenemos acceso inmediato a través del internet en cualquier parte que nosotros nos encontremos y nos podemos informar de las noticias de aquí de nuestra provincia. La sugerencia sería que sigan adelante y hagan una cobertura un poco más amplia también de las parroquias rurales, que también conformamos lo que es la provincia de Cotopaxi y podemos hacer también noticia de que también existimos del sector rural y que pueda estar informado también todos los seguidores de este medio de comunicación y que podamos difundir lo poco o mucho que hacemos las personas también en el sector rural y enlazar con el sector urbano que es de nuestra provincia de Cotopaxi.